¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del próximo episodio del domingo, donde alguien va a decir adiós. Vamos a ver más adelante qué se comenta respecto a ese juego. ¿Quién podría irse? Está en la posibilidad Lupita, Rebeca, por parte de los famosos sería Jaime, tal vez Héctor o Beta. Ya veremos qué se comenta al respecto. Bueno, vinimos del juego ni más ni menos que por la ventaja dominical, con una dinámica diferente. Primero los atletas conocieron cuál podría ser la ventaja del próximo domingo. Finalmente el equipo azul ganó con un marcador de 10 a 7, teniendo un artefacto más para la puntería el próximo domingo. Así que, pues bueno, vamos a ver qué podría suceder, ocurrir el próximo domingo. Nuevo episodio donde se va a jugar el juego de la permanencia. Vamos a ver qué podría suceder. Recordemos que los famosos comentan, se comenta en las redes que deben depurarse, es decir, dejar fuera ya sea a Héctor, a Jaime o Beta, si es que no mejora lo suficiente. Pero pues bueno, ya veremos qué sucede en el equipo de los famosos y también de los contendientes. Así que, domingo de la permanencia, donde el equipo de famosos y contendientes quieren seguir unidos, sobre todo el equipo de los azules, que le está yendo bien en los circuitos. A pesar de que esta semana que estamos terminando no le ha ido bien, en general los días anteriores han estado con buenos resultados. Así que seguirá los azules o los famosos obteniendo victorias rumbo al próximo domingo, el próximo domingo. ¿Qué se habla al respecto? Bueno, de este juego se habla que los famosos van a ganar, a pesar de que los azules ganaron la ventaja dominical. Y se habla que Lupita estaría con Rebeca en ese juego decisivo, siendo Rebeca quien saldría con la victoria. En este circuito, circuito difícil, circuito complicado. A muchos no les gusta este circuito, no solo de los atletas, sino de los seguidores de Exatron, porque dicen que es un circuito lento. Pero es un circuito muy exigente, demandante para los atletas. Así que, pues ese es el rumor, que los famosos ganarían este circuito. Veríamos a Rebeca y a Lupita en el juego decisivo. Y finalmente, pues sería Lupita quien estaría diciendo adiós. Se habla de la posibilidad de dos integrantes azules eliminadas, porque se habla de que un hombre podría irse en la siguiente permanencia. Pero, pues bueno, siempre corren rumores. Había que tomarlo con calma. Esperamos comentarios, que vengan al canal. Hasta el próximo video.